Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas cuando un autobús explotó el domingo en el centro de Damasco. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos no pudo dar inmediatamente los motivos de esta explosión. El director del observatorio indicó que el autobús transportaba peregrinos chiítas que visitaban lugares santos en la capital. Algunos barrios del centro de Damasco se han mantenido al margen de los combates que sacuden la mayor parte del territorio sirio desde hace casi cuatro años. Pero los rebeldes disparan con frecuencia cohetes contra la capital desde sus bases a las afueras de Damasco.